Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el suelo para grabar tu nombre cada estrella, para evitar lo mucho que te quiero cuando llegue tu vida, allá me quieras ir a mi lado, déjame soñar, no sé, es todo cierto porque no es cierto, apenas un instante, vivir de sueños es lo verdadero dulce, la luz de mi alma, sueños que se hizo realidad mi amor siempre es solo mía, cumple mía la vida mi amor siempre es solo mía, cumple mía la vida son tantos recuerdos que llevo dormido esas viejas tardes que íbamos al río, para ayudarnos sin decirnos nada para querernos con vuestras miradas, no hay algo más grande que el que yo he dado como yo te amado, yo soy un amigo, yo como tú eres mía que linda muerte, abra mi sueño para tu dulce, la luz de mi alma del sueño para tu dulce, la luz de mi alma, sueños que se hizo realidad mi amor siempre es solo mía, cumple mía y amiga mi amor siempre es solo mía, cumple mía y amiga ¡Gracias!